Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y estoy bastante bien, bastante contenta trayéndoles un nuevo video al canal. El día de hoy les voy a mostrar un pequeño top 5 de las comunidades más tóxicas de los videojuegos. También quiero aclarar que este top va basado a mi criterio con dichas comunidades, así que sin más preámbulo, comencemos. En el puesto número 5 tenemos a Minecraft. La comunidad de Minecraft es como dos caras de la misma moneda. Me explico, por un lado tenemos a aquellas personas que se dedican a crear mundos, monumentos, perfecciones, que estoy muy segura que por lo menos yo no haría, a pesar de que tuviera todo el tiempo del mundo. Requiere muchísimo tiempo y de verdad muchas gracias a aquellas personas que se dedican a hacer este tipo de cosas. Muy bien, ahora hablemos de la otra cara, aquella que es tan horrible hasta más no poder. Al igual como hay personas que se toman la molestia de crear lo que su imaginación les permita, también existirán los usuarios listos para destruir lo que has construido con tu esfuerzo. Y es que uno no puede estar tranquilo construyendo lo que uno quiera sin que venga el miembro de la ISIS a destruir tu construcción. La verdad es que hay muchas cosas que me fascinan de Minecraft. Una de ellas es que todo está a la disposición de tu imaginación. Otra es la unión que tienen dichos usuarios para crear construcciones impresionantes. Pero la verdad es que lo que siempre voy a odiar son los usuarios que le dan mala fama a este juego. En el puesto número 4 tenemos a Carlos Duri, digo Call of Duty. No es sorpresa ver a un juego del género de Shuren en esta lista, pues lo que se supone que sea un multijugador para ser disfrutado es completamente lo opuesto, ya que esto se convierte en una eterna pelea en ver quién se acostó con la mamá de Kim anoche. Y en Call of Duty no hay necesidad de jugar su modo online. Ya que gracias a la internet, memes y varios videos en YouTube de niños, digo, de personas inmaduras jugando y enojándose cada vez que son asesinados, podemos deducir por nuestra cuenta cómo son realmente. Se podría decir que Call of Duty está lleno de personas que hacen alarde de que son los mejores jugadores del mundo, pero en el momento de demostrarlo muestran su verdadero ser, llenos de ira y rabia que solo saben decir palabras altisonantes cada vez que entran al modo online. Y puede que jugar con tus amigos sea más divertido, pero por lo general uno suele jugar con la gente random con la que te emparejan en las partidas. A comparación de otros shooters que por lo menos puedes disfrutar alguna que otra partida, dentro de Call of Duty no puedes pasar ningún momento bueno sin la necesidad de silenciar el chat o salirse de la partida debido a la cantidad de jugadores que se la pasan gritando. Es por esto y más que Call of Duty sí ha ganado el puesto número 4 en este top. En el puesto número 3 tenemos a Counter Strike. Sinceramente es que no tengo ni la menor idea de cómo explicar la comunidad de Counter Strike, porque la verdad es que son bastante random, pero intentaré explicarlo de la mejor manera posible. La verdad es que todos conocemos este juego desde que somos pequeños y gastábamos todo el dinero que nos daban nuestros padres con tal de jugar algunas cuantas partidas. Pero por lo general uno suele jugar con esos randoms con las que te emparejan y realmente es algo tipo así apenas entras a las salas y comienzas a jugar. GG easy, quick cap 360, you fucking up, you didn't point the fucking bank, what the fuck you didn't buy a diffuser, fuck you. Y muchos gringos insultándote. Y todo esto con música de licuadora. Eh, perdón, con música de dubstep de fondo, los cuales te tiene que tocar mutear porque si no lo hace no podrás dormir en la noche. Pero en fin, Counter Strike es un juego online que te transmite su bipolaridad y cuando menos te des cuenta estarás llorando de alegría o riendo como un loco cada vez que ganes o pierdas una partida. Y las personitas de esta comunidad pueden estar amándote como a los 5 segundos ya pueden estar diciendo que tu mamá fue tuya. La verdad es que se puede comparar Counter Strike con una medicina. Y a lo que me refiero es que Counter Strike puede tener ese mal sabor que te puede hacer vomitar. Pero en el fondo sabes que lo necesitas ya que te ayudará a mejorarte. Tiene su lado malo como su lado bueno. En el puesto número 2 tenemos a dos MOBAs que pueden llegar a ser bastante parecidos pero no lo son. Y con esto me refiero a League of Legends y Dota 2. Estoy muy segura que todos conocemos o hemos oído hablar de estos dos juegos populares en su género. Y es que tanto League of Legends como Dota 2 comparten muchas cosas en común. Su popularidad, los torneos de ETH porque presentan cada año y la razón por la que están en esta lista, sus comunidades altamente tóxicas. ¿Cómo es posible que un juego con comunidades que se odian mutuamente también se odien entre ellos mismos dentro de sus comunidades? Y es que si has jugado alguna partida de estos MOBAs o no lo has jugado el mejor modo para describirlo son solo dos palabras. Gigi y G. La verdad es que no existe partida en el PVP de estas comunidades en donde no se hayan mencionado estas palabras y es que si algo se conoce de estas dos franquicias es por lo tóxico que son sus jugadores. Gritos, insultos, amenazas, furia incontrolable, gente dejando de jugar porque su support le roba a los Minions entre muchas otras cosas que pueden suceder. Pero nunca una partida agradable para ambos bandos. La verdad es que podría pasarme todo el día hablando de lo tóxica que son estas comunidades pero la verdad no voy a perder mi tiempo hablando de ello ya que sería un desperdicio tanto para ustedes como para mí. Así que continuamos con el último puesto. Y en el primer puesto tenemos a Rust, un survival crafting builder. A primera vista en las imágenes en la tienda de Steam el juego se ve interesante pero una vez lo compras, instalas y comienzas a jugar te vas dando cuenta que mientras aprendes todo lo de las mecánicas te acostumbras al gameplay y lo que necesitas para obtener materiales y distintos elementos de suma importancia para mantenerse vivo no es tan fácil y más si entras a un servidor lleno pues no pasarán 5 minutos sin que estés muerto. Y las poquitas cosas que pudiste haber recolectado te las habrán robado por pendejos. Y es que sí, la verdad es que me estaba debatiendo este puesto entre el Rust y League of Legends pero he llegado a la conclusión de que el Rust es sumamente tóxico ya que no puedes estar 5 minutos sin que te maten o te estén persiguiendo y te estén ladillando la malvada vida. Realmente es muy molesto y lo peor es cuando empiezas a gritarte que eres un nigger por lo general hablan mucho inglés y realmente te insultan por cualquier estupidez es como que ay ven acá m***o negro de m***a ay perdón no puedo decir tantas groserías en el video pero en fin ustedes saben a lo que me refiero realmente es una comunidad súper tóxica ya que no tiene sentido jugar si cuando estás recolectando cosas o cuando estás creando tu casa vienen, te invaden o te matan y te roban todo lo que recolectaste. Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy tengo que aclarar que a pesar de la comunidad de mierda que estos juegos puedan llegar a tener los juegos son sumamente buenos no quiere decir que porque la comunidad sea una mierda el juego también lo sea. Y bueno chicos no olviden dejar un like y suscribirse tampoco olviden de dejar un comentario aquí abajito y nos vemos en el próximo video. Adiós.